Margarita, Margarita, no me subas tan arriba que las hojas en el árbol no duran toda la vida Desde aquí te estoy mirando, sentadita en tu ventana que bonitos ojos tienes, lucero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da de ver a Margarita y qué llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da de ver a Margarita y qué llorando está Goodbye Joe, me gotta go, me o mayo me gotta go, pull the pillow down the aisle My Yvonne, sweetest one meal, man Son of a gun, we'll have the fuck on the aisle Jambalai, Crothy Spine, Philly Dumble Cause tonight I'm gonna see my shadow meal Fieldproof yard, big guitar, and big ale Son of a gun, we'll have the fuck on the aisle Te voy a comprar chinela Un vestido muy bonito para que baile la polga al estilo de Aguachito Desde aquí te estoy mirando Cada cara frente a frente Pero no eres pa' decirle Siguitito, vente, vente Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da de ver a Margarita y qué llorando está Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da de ver a Margarita y qué llorando está Baby, do, poppin' all the places bussin' Ten folk come to see old Yvonne, Bobby Dusson Dressing style, go on one, me on my own Son of a gun, we're gonna have the fuck on the bile Jambalai, Crothy Spine, Philly Dumble Cause tonight I'm gonna see my shadow meal Fieldproof yard, big guitar, and big ale Son of a gun, we're gonna have the fuck on the bile Son of a gun, we're gonna have the fuck on the bile Yes, we are